Vamos a continuar armando nuestra nueva red, nuestra parte de protocolo IP y en este caso vamos a trabajar específicamente el protocolo RIP, este protocolo sirve cuando se necesita comunicar varias redes y hay varias puertas de enlace, existen varias puertas de enlace y entonces es necesario pues indicarle a los enrutadores por donde deben tratar sus mensajes que no son de la red o como tratarlos, vamos a colocar un nuevo enrutador, un nuevo switch y vamos a simularla con dos computadores y ya tenemos una nueva red, esta red la voy a dar, le voy a dar la dirección 130.130.0.0 a cada equipo entonces le voy a dar su dirección 130.130.0.0, voy a colocarle la dirección número 10 y ya vemos que es una red de tipo de clase B vamos a darle la dirección al otro equipo ya saben que estoy colocando las direcciones del 10 en adelante para poder dejar las direcciones de enrutamiento las más bajas, por ejemplo la 130.130.0.1 va a ser la que tiene el enrutador coloquemos la dirección al enrutador, entonces la colocamos en la interfaz 0 y la dirección es la 1 y vamos a prender el puerto de tal forma que ya debe existir comunicación entre ellos si yo me comunico con el router efectivamente me contesta y sin ningún problema ahora vamos a cablear este enrutador a la red 200.200 observe que este enrutador tiene la dirección 200.221 y a este enrutador le voy a colocar la dirección 200.222 de las anteriores pues nosotros traíamos aquí, teníamos nuestra comunicación teníamos los equipos comunicados no sé por qué no está comunicando pero ya debería estar comunicando probemos con otro efectivamente pues están llegando aquí el problema está en que si yo me quiero comunicar con esta red de acá pues no me está dando salida y la razón es simple porque ellos saben cada computador se le configuró en su puerta de enlace aquí en el default gateway la puerta de enlace que debe los mensajes que no conozca que no sean para la red de él debe enviárselos a la dirección 200.221 que es este enrutador este enrutador tiene esa dirección 200.221 entonces él envía el paquete por acá y llega al enrutador pero el enrutador sabe que está conectado a la red 192.168.1.0 y está conectado por el otro lado a la red 200.222 él no conoce la red 130.130.0.0 ahí radica el problema por eso es que no hay comunicación entre estos dos computadores ¿qué es lo que se debe hacer? entonces al enrutador se le debe decir que el paquete que le llegue a él y no sea para la red ni 192.168.1.0 ni 200.222 entonces debe ser para la red 130.130.0 lo que estoy diciendo es que hay que configurarles o explicarles a ellos en una parte que se llama RIP que es el protocolo de enrutamiento de internet que él debe él tiene comunicación también con la red 130 130.0 punto cero de tal forma que 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 cuando le llegue un paquete para la 130.130.0 pues él sepa que tiene que darle un tratamiento especial lo mismo a este enrutador este enrutador debe conocer a qué redes tiene acceso por ejemplo a la 192.168.1.0 eso me debe permitir hacer comunicación algunas veces pues uno podría colocarle las tres redes como para asegurarse que no se le olvide ninguna pero realmente es solamente necesario indicarle a cuál no tiene acceso directamente o sea no la tiene en sus tarjetas aquí la voy a colocar punto 1.0 que son ya las tres redes lo mismo podría hacer en el otro enrutador colocarle las tres redes pero como les decía no es necesario que se coloquen las tres redes solamente informarle a cuál no está conectada directamente 130.130.0.0 ya con esto los enrutadores deben tener comunicación entonces vamos a probar probemos de aquí a aquí y efectivamente llegó el mensaje probemos de aquí a aquí igual llegó el mensaje y ahora probemos entre la red primera y la última y efectivamente llegó el mensaje